Plaza consiguió su segundo triunfo en el torneo y profundizó aún más la crisis de Juventud, que no conoce lo que es sumar de a tres en este primer semestre del 2017. Comenzaba Juventud atacando con Diego Rodríguez, remate de uno de los agueros de los pedrenses, y atajaba a Guirín, busca pie de Waller, y Boglia Chino, que en el rebote aprovechaba para disparar de derecha. Llegaba el gol de Ramos, el de la apertura de Plaza, que traducía en el tanteador lo que estaba demostrando en la cancha, ser superior a su rival. Toque del campeón sudamericano sub-20 y definición del hombre de Piriápolis, para que a los 39 pasara a ganar el visitante. En el complemento lo desperdiciaba Waller de cabeza. No fue bueno el envío del 15, pelota que controlaba Gonzalo Falcón. Pudo estar el empate, Macaluso, luego Jim Morrison Varela. Y no podían en el segundo palo conectar esa pelota, que podía haber sido la del empate, para el conjunto dirigido por el Vasco, Santiago Ostolasa. Plaza futbolísticamente fue más de principio a fin, más allá de que Juventud, con poco de fútbol y mucho de pujanza, fue en busca de la igualdad. Centro de Jim Morrison Varela, entre Ayes y Macaluso, buscaban por arriba, la pelota rebotaba y se iba al córner. Hasta que, a los 35 del complemento, en un gran pique de contragolpe de Federico Castellanos, y un enganche posterior, llegaba al centro para que definieran la línea prácticamente del arco, Federico Ramos anotando por partida doble, y poniendo el 2 a 0, para que Plaza llegue a 7 puntos. Victoria del conjunto de Edgardo Arias, ganó Plaza en las Piedras, 2 a 0, sobre Juventud.